Vamos a traerte una buena noticia porque siempre es lindo poder dar historias de empresas que fomentan el empleo o que crecen o que les va bien en esta Argentina tan difícil y por eso estamos en línea con Claudia Vitale, ella es jefa de talento y desarrollo de Holcim en Argentina. Siempre mi pregunta es, ¿es Holcim? La H se pronuncia como J, no se pronuncia, es muda y le decimos Holcim. A ver, Claudia, sácame de este intríngulis primero. Hola, buenas noches. Es Holcim, le decimos Holcim, Argentina. Ok, entonces es una empresa cordobesa, ¿no? Pero la hacemos con un tinta internacional, pronunciamos la H como J. No, a ver, es una empresa en realidad, es una empresa de origen suizo-francés, somos una parte de una multinacional, que hace muchos años la empresa suiza compra a una compañía que era local, de acá de Córdoba, Minetti. Originalmente era cordobesa y después la empresa la compra, bueno, esta empresa internacional. Sí, tal cual, somos más de 80.000 personas en todo el mundo, en distintos continentes y países de todo el mundo. Bien, bueno, y están lanzando una búsqueda de profesionales, ¿no? Que en este momento en donde, vamos a decir también que Holcim es una empresa que da soluciones en todo lo que es el área de la construcción, ¿no? Un segmento que hoy parece que solamente presenta malas noticias, pero que hoy ustedes parecen ser como un oasis en el desierto, porque están buscando jóvenes líderes. Tal cual, jóvenes líderes, es el programa de jóvenes profesionales de Holcim Argentina, es una nueva edición, lo hacemos de manera anual, y estamos lanzando, justamente hoy ha sido el lanzamiento de la edición 20-24. Bien, ¿y qué profesionales, qué perfiles están buscando? Estamos buscando gente, personas que se hayan percibido graduados y graduadas de las áreas en administración de empresas, contadores o contadoras, estamos buscando geólogos, ingenieros o ingenieras en minas, personas graduadas en ingeniería mecánica, electromecánica y electrónica, para poder ocupar distintas posiciones en áreas en áreas, en áreas en las distintas plantas que tenemos y en el área corporativa. Claro. Las plantas, sí, te iba a preguntar, porque vos sabés que la otra vez hablando con también una directiva de una empresa que está enfocada en el área de ingeniería, comentaba que en las búsquedas, cuando hacían búsquedas laborales, las ingenieras mujeres no se presentaban porque ponían ingenieros en la búsqueda, ¿no? Entonces que tuvieron que ponerlo en femenino para que las mujeres se animaran a presentarse, que eran siempre varones los que se presentaban. Sí. Bueno, nosotros ya hace varios años que estamos trabajando, de hecho adherimos a los webs de mujeres para promover la igualdad de género, y una de las primeras medidas que tomamos fue contestar y comenzar a publicar nuestras búsquedas desdobladas, ingeniero o ingeniera para el área que tuviéramos. Porque al ser una empresa en la industria de la construcción, se asociaba automáticamente que buscábamos solamente personal masculino, y de hecho en todas nuestras plantas tenemos mujeres, pero nos dimos cuenta que cuando empezamos a desdoblar, que teníamos más candidatas mujeres que se postulaban a las búsquedas. Claro. Si ustedes entran van a ver justamente que desdoblamos las búsquedas. Y hemos hecho alguna experiencia piloto publicando solo en femenino y solo en masculino, y se postulan aún más mujeres si es solo en femenino. Mira, mira. Pero bueno, lo importante es que buscamos a personas de cualquier género que se unen con los requisitos. No, pero notaba en tu presentación que hacés énfasis en el femenino también, no en el genérico de la profesión, y muchas veces pasa por esto, que bueno, que en las áreas donde la producción está más asociado a lo masculino por una cuestión cultural, ya no es cierto, es difícil la introducción de las mujeres, ¿no? ¿Hoy cómo está en la empresa, digamos, la balanza esa? Bueno, eso depende mucho del área. Nosotros vamos en las áreas corporativas, el porcentaje es superior al 40%. Cuando vamos a las plantas, el porcentaje claramente es inferior. Nosotros cuando adherimos a los webs en el 2021, a nivel de organización, nos comparamos entre 2021 y diciembre del 2023, hemos crecido, pasamos de un 10% a más de un 18% de mujeres a nivel general. Todavía tenemos, sobre todo en operaciones, en las plantas, un desafío de incorporar a más mujeres. Lo que nos sucede también es que cuando vamos al mercado, la matrícula de estas carreras de ingeniería, como la mecánica, electromecánica o electrónica, sigue siendo bastante más baja en mujeres. Claro, claro. Pero es una cuestión de contexto, no de decisión de la organización. De hecho, tenemos mujeres en todas nuestras plantas que cumplen las tareas en estas áreas. Por supuesto. Y contanos un poquito cómo tiene que ser la presentación para aplicar en esta búsqueda. ¿Cuál es el periodo que se va a trabajar? ¿Si es un periodo de un año o si se busca para allá y entrar en planta directamente? Contanos un poco cómo es la mecánica de esta convocatoria. El programa, la verdad que es un programa lindísimo, que son contratos por un año, pero con posibilidades de quedar en una posición efectiva de acuerdo al desempeño y a las posiciones que se van abriendo a lo largo de este periodo. Por supuesto que primero tienen una semana que nosotros llamamos la semana o las semanas de onboarding, donde tienen una presentación de la compañía completa. Y después de esta semana van a cada uno de los lugares para las posiciones donde hayan sido elegidas estas personas. Y ahí tienen otra inducción que más relacionada al puesto de trabajo. Les asignamos un proyecto y un tutor o una tuta que los va a acompañar a lo largo del desarrollo del proyecto que presentan al finalizar el año. Son proyectos normalmente asociados a innovación. De hecho, hace unos días hemos tenido la presentación de la cámara del año anterior. Son proyectos súper interesantes, innovadores, y nos encanta ver que las personas que los han desarrollado están como muy contentas por las oportunidades de aprendizaje, trabajan con equipos multidisciplinarios. Normalmente una de las cuestiones que más destacan es todo el trabajo en equipo, de lo que aprenden a lo largo del año, de la manera que interactúan con distintas áreas, con conexiones también a nivel de la región y global, porque muchas veces se participa de proyectos globales. Así que es una experiencia lindísima. Y la mayor parte de estas personas quedan efectivizadas o en la posición que ocupan en el área, o a veces inclusive cuando por ahí no se producen vacantes en otras áreas que además les interesan. Así que si hay personas, si hay alguien que nos está escuchando que es profesional de estas carreras y les interesa dar un salto de desarrollo, es una oportunidad buenísima. Como te decía al principio, Colcima Argentina es parte de un grupo global. Las oportunidades de desarrollo también son. ¿Por qué buscan en graduados ya, digamos, concluidos los estudios o tienen otro programa para estudiantes, ponele, y no estudiantes? Tenemos un programa que es lindísimo así también, que es el programa de pasantías. Ese sí, es para personas que estén estudiando las carreras, un programa de pasantías. Y de hecho, nosotros buscamos a personas, como te decía, que sean profesionales. La única excepción que hacemos es para personas que están en la organización como pasantes, con buen desempeño, y que les quedan pocas materias, se pueden fumar al programa de jóvenes profesionales. En todos los años siempre tenemos alguno de estos casos. Claro. Pero los programas de pasantías tienen condiciones distintas. Trabajan mediodía y les permite continuar estudiando mientras aprenden de ese puesto de trabajo. Claro, acá es, digamos, un trabajo full time y presencial, ¿no? O hacen un mix, ¿viste? No, no, eso depende del área y la naturaleza del trabajo que vayan a hacer. En las áreas corporativas manejamos un formato híbrido, un poco presencial, normalmente unos días presencial y el resto de home office. En la planta, dependiendo de la posición que vayan a ocupar, es presencial. Pero depende mucho, insisto, del tipo de trabajo, porque depende de la naturaleza del trabajo, de lo que se tenga que hacer. Claro. Estaba mirando entre las características del empleo, ¿no? De la planta en Holcim, que ponen algunos tips, ¿no? Y entre ellos dicen, día de cumpleaños libre y viernes flex, ¿no? Es como una, digamos, son temas que hoy me parece que valoran mucho los jóvenes, ¿no? Tal vez los que ya somos más grandes no estamos mucho acostumbrados a decir, bueno, el día del cumpleaños, de mi cumpleaños, no lo quiero trabajar, ¿no? Pero son valores que hoy están muy presentes en los jóvenes, ¿no? Esto de las licencias extendidas o estos puntos que te marcaba. Sí, claramente. A ver, los beneficios, como estamos todo el tiempo repensándolos y rediseñándolos para responder a las necesidades de la gente que trabaja con nosotros. Y decimos jóvenes, y aunque no sean jóvenes también, ¿no? Lo del día de cumpleaños está habilitado para todo el mundo. De hecho, se lo pueden tomar, fueron pequeños ajustes, en el mes del cumpleaños, no necesariamente el día, porque por ahí cae un fin de semana. Y los de B-Flex, en épocas de vacaciones, también es algo que se valora mucho. Es decir, que los beneficios los vamos todo el tiempo rediseñando para responder a las necesidades de las personas que queremos atraer. Claro. Pero, bueno, más allá de los beneficios, creo que lo más interesante del programa son estas oportunidades con equipos muy profesionales, con mucha experiencia, excelentes personas, gente curiosa que está muy dispuesta a compartir lo que sabe, a sumar. Digo, cuando escuchaba las presentaciones de los jóvenes del programa del año pasado, eran las principales cuestiones que ellos resaltaban. Claro. ¿Qué número de ediciones es esta convocatoria? La de Jóvenes Libres, con este nombre, es la segunda edición. Pero el programa de jóvenes profesionales empezó en el 17. Es decir, tenemos unos cuantos años ya de experiencia y es tan exitoso que lo sostenemos. Claro. Tenemos personas que ahí están en posiciones de dirección y gerencia y que comenzaron con un programa de jóvenes profesionales. Muy bien. Claudia, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Bueno, que tengan mucho éxito. Si querés dar algún dato adicional para aquel que nos está escuchando y quiera presentarse, tenés la oportunidad. Sí, ya sea desde la página de Holcima Argentina o desde LinkedIn, estamos nosotros haciendo justamente la campaña, se pueden postular y ver los requisitos directamente desde ahí. Y la garantía que les podemos dar a partir de las experiencias que tenemos es que va a ser una excelente experiencia. Buenísimo. Claudia Vitale, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Vitale, jefa de talento y desarrollo de Holcim en Argentina, aquí en Mix Económico. No te vayas que ya volvemos con el último minutito del programa.